Quiero comunicación, es un taller que va a dictar la licenciada Sol Rodríguez Maistegui el día 11 de octubre acá en la universidad, que organizamos de manera conjunta con el coordinador de medios institucionales y la coordinación del observatorio. Orientado a, nos encantaría que estén los trabajadores de prensa de la universidad y que haya muchos periodistas, pero también orientado al público en general, porque por ahí el público somos quienes después le podemos demandar a los medios un tipo de comunicación sin discriminación hacia este sector que son las vejeces y que en general sin ninguna mala intención, pero que somos discriminados en los medios con actitudes viejistas. Y justamente en este sentido, ¿qué debates se abren cuando hablamos de personas mayores, su abordaje en los medios de comunicación? Mirá, hay un estudio que hizo la Defensoría del Público sobre cerca de 15.000 noticias de los canales por ahí más vistos, de Canal 13, Canal 9, estaba Canal América y la TV Pública, donde de esas 15.000 noticias encontraron que el 1,1% estaba relacionado a temáticas que involucran a personas mayores. Y dentro de esas temáticas había tres temas fundamentales. Policiales, el delincuente que le pegó al abuelo, o me acuerdo una noticia que fue en la pandemia el jubilado que mató al ladrón, despersonalizando a la persona, porque bueno, lo llaman como jubilado, no era un señor, una persona, sino un jubilado, o el abuelo. Las noticias entonces eran o policiales o vinculadas a salud, comienza la campaña antiripal para los abuelos, o temas previsionales. Entonces hay poco abordaje en relación a un sector de la población que cada vez es mayor. Actualmente el 14% de la población son personas mayores de 60 años y estamos como negados en los medios. Y cuando se habla de las personas mayores, en general, es de una forma muy estigmatizante. Por último, profesor, entonces están abiertas las inscripciones. ¿Cómo puede hacer la gente que esté interesada en participar? Los interesados en participar, enviar un mail al mail del observatorio, que es observatorio.ddhh.ac.unrc.edu.ar con sus datos y ahí será inscripto.